Y escúchala de Luis Contreras Cristal superior y los MVP de Queens Mundial ¡Méxito más! Estás escuchando al grupo ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué informe! ¡Ey! ¡Ey! Un poquito más! ¡Y Yomi Soli! ¡Ostras! ¡Ey! 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 No te adoro, no vamos conmigo Y llegó el sabor ¡Gústanla! ¡Gústanla! ¡Publicidad es el viejito! ¡El New Jepi! ¡Un viejito más! ¡Oh, oh, oh! ¡El viejito más! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué estás escuchando? ¡El viejito más! ¡El viejito más! ¡Oh, oh, oh! ¡El viejito más! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y llegó el sabor! ¡Y llegó el sabor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estás escuchando al grupo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El que pone el sabor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias por ver el video.